¡Siaz Talk! ¡Hola! De nuevo nos encontramos en Sabores de Hungría. Yo soy Ángel, tu cocinero, y hoy tempranito, tempranito nos hemos levantado, ahora empieza a levantar el calor fuerte. ¿Y por qué digo esto? Porque me apetece mucho hacer el vídeo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a fermentar pepinillos. Sí, una cosa tradicional en Hungría, el kobasos u borka, que está delicioso. ¿Qué necesitamos? Luz, sol, calor y ganas de hacerlo. Vamos a la receta. Como siempre, un par de frases súper rápidas del tema, kobasos u borka, los pepinillos así fermentados, es muy, muy típico en Hungría. La gente la compra ha hecho, pero mucha gente también lo hace casero. ¿Qué se necesita? Como he dicho, calor, luz, el sol. Enseguida os voy a mostrar la técnica. Probablemente hoy no lo vamos a acabar porque necesitamos varios días, pero ahora grabamos cómo se monta esto y después ya grabaremos el resultado final. ¿De acuerdo? ¿Qué os puedo decir? Creo que más, un fermento más típico en Hungría no existe. Vamos a hacerlo con pan, kobasos significa de masa madre, así que nada, vamos allá y vamos a aguantar el calor como podamos. Vamos, adelante con la receta. Vamos a ver qué necesitamos para nuestra receta de hoy. Evidentemente, pepinillos, ¿de acuerdo? Los he limpiado bien, hay que limpiarlos bien, frotarlos, quitarles los posibles restos de tierra que puedan tener, ¿de acuerdo? Y cortar las puntas, eso que hemos hecho. Aquí hay dos kilos, ¿de acuerdo? Ya los tenemos listos. Cinco o seis dientes de ajo, siete, en fin, un poquito a vuestro gusto. Eneldo, eneldo, fresco, si hay mejor, aromatiza muy bien. Aquí tenemos semilla de cilantro, no la planta, sino la semilla, ¿de acuerdo? Que es muy típico para aromatizar. Bolitas de pimienta negra, sal, por supuesto. Y aquí tenemos un trozo de pan, de pan de masa madre, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Estos panes de máquina, estos panes malos de supermercado, no, con eso no podréis trabajar. Tenéis que ir a una panadería y comprar pan que sea hecho de masa madre. Por supuesto, estoy calentando agua. Por cada litro de agua necesitamos una cucharada de sal. Así que estoy calentando más o menos tres litros de agua con tres cucharadas de sal. Y con esto vamos a hacer la receta de hoy. Vamos a ver qué tal nos queda. Estupendo, tenemos un frasco grande donde vamos a hacer nuestra mezcla. Vamos a preparar el fermento y después, cuando ya lo tengamos acabado, lo pasaremos a otro recipiente para poder conservarlo en la nevera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De momento, hoy lo que vamos a hacer es prepararlo. Para ello vamos a coger el eneldo. Vamos a poner un poquito de eneldo. Yo pongo los ajos enteros, voy a poner tres dientes, ¿de acuerdo? Y vamos a ir colocando, si podemos, de pie, nuestros pepinillos. Como ya he dicho, hay que limpiarlos bien, que no tengan tierra, cortar las puntas, más o menos, a ver si cabe alguno más. Bueno, lo vamos a dejar así. Unas semillas de cilantro, unas bolitas de pimienta. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir el agua caliente, que como he dicho, lleva una cucharada de sal por cada litro de agua. Vamos a hacer una segunda capa. Si podemos, que a veces es un poquito ya más complicado, porque con el agua y todo, alguno se cae. Si se vuelca no pasa nada, en realidad esto es un poco para hacerlo organizado y que quepa más. También hay que problema que hemos tenido hoy es que son de distintos tamaños. Si podéis escogerlos, escogedlos de manera que sean más o menos del mismo tamaño, porque así es más fácil. Ponemos el resto de nuestro eneldo fresco, un par de dientes de ajo, un poquito de pimienta, nuestras semillas de cilantro y vamos a intentar seguir colocando todos los que podamos. Dos o tres trocitos de ajo que me quedan por aquí, un poquito más de semilla de cilantro y ahora viene el pan. Hay que intentar poner un buen trozo de pan, de manera que no solo haya suficiente levadura, sino que además deje bastante cerrado el bote. Cubrimos con un poquito más de agua, de manera que no coja aire la mezcla, es importante que se impregne bien el pan. Lo vamos a poner al sol, tapado con un platito y cada mañana vamos a ver si le falta un poquito de agua. Es fácil que durante la fermentación un poquito de agua vierta y tenemos que añadir un poquito de agua con sal, ¿de acuerdo? En la misma proporción, tal y como hemos visto. Y esto lo vamos a poner al sol para que el efecto de la luz, este calor que hay ahora de verano, el pan que hemos añadido, la solución salina y tal, inician la fermentación de estos pepinillos. Esto lo vamos a tener por lo menos cuatro días, cuatro o cinco días, así. Iremos cada día comprobando que si falta un poquito de agua y añadiendo agua en caso de que falte agua caliente, tal y como hemos hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? Y ir cubriendo toda esa parte que a lo mejor puede verter. Pues nada, lo dejamos aquí en la terraza, que vaya fermentando y como hemos dicho, cada día revisar si falta agua y en cuatro o cinco días que le dé el sol y el calor ya lo tendremos listo. Continuamos en unos días. De nuevo nos encontramos, han pasado cuatro o cinco días, creo, cinco días. No hemos tenido, no ha sido una semana de mucho sol, así que le hemos dejado cinco días, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestros fabulosos pepinillos y ahora voy a explicar lo que tenemos que hacer para filtrar todo esto, dejarlo limpio y reenvasarlo a otro envase para hacer ya la conserva, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, estupendo. Pues aquí tenemos el pan que vamos a proceder a quitar. Os cuento que durante estos días ha ido fermentando e ido añadiendo un poquito de agua, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Agua con sal rellenando cada día un poquito y siempre sale un poco y en fin. Lleva una buena cantidad de pan, como veis, pues nada, quitamos todo este pan que tiene el frasco. ¿Y qué vamos a hacer? Filtrar el líquido. Lo vamos a filtrar con un trapo húmedo, ¿de acuerdo? Tengo una cacerola vieja aquí, tengo un colador, pero aparte del colador vamos a pasarlo por un paño húmedo. ¿Por qué húmedo? Porque cuando lavamos los paños, pues siempre hay restos de jabón, de suavizante que echamos en la lavadora. Para eliminar cualquier producto químico que pueda tener, tenemos que aclararlo muy bien con agua, ¿de acuerdo? Y este paño húmedo nos va a ayudar a filtrar el líquido que después vamos a usar en nuestra conserva, que es el líquido de la fermentación. No voy a explicar la química de la fermentación, hay miles de vídeos por internet, así que, bueno, simplemente vamos a utilizar este líquido y lo vamos a filtrar, ¿por qué? Pues para que no contenga restos de pan, migas, pimienta, otro tipo de cosas que nos puede molestar a la hora de hacer la conserva. Siguiente paso, pues hemos sacado los pepinillos y vamos a lavarlos bien con agua fría, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues para que no se irán fermentando, ¿de acuerdo? Les quitamos los restos de pan, semillas, de cilantro, eneldo, todos los restos que hay, los quitamos. Estupendo, siguiente operación, pues hemos colocado lo mejor posible de pie, lo que nos permita el bote de conserva, un bote limpio. Hemos colocado, hemos colocado los pepinillos y ahora vamos a utilizar este caldito, que es el caldo de la conserva, de la fermentación, que como veis es lechoso, ¿de acuerdo? Para rellenar nuestra conserva y que los pepinillos no se resequen, sino que estén en líquido, ¿de acuerdo? Ese toque avinagrado lechoso del líquido nos va a ayudar a conservar los pimientos, es el líquido de la fermentación, y nos va a ayudar a conservarlos mucho tiempo. Cerramos bien Y ya tenemos nuestra conserva hecha, ¿de acuerdo? Tengo más pepinillos, más botes, ahora iré rellenando, pero la esencia es esto. Tenemos el líquido filtrado de la fermentación, que ya no tiene ni pan, ni especias, ni nada, pero nos va a ayudar a conservar los pepinillos que hemos hecho. Que llega ahora el terrible momento de probar en cocina lo que hemos hecho hoy. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Un aspecto estupendo, ¿eh? Blandito. Y el punto avinagrado que tiene que tener es un fermento, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante el proceso, que con el agua salada y la presencia del sol y de las levaduras del pan hemos fermentado estos pepinillos que tienen un sabor delicioso. ¿Por qué en las comidas húngaras, que son a veces grasas, que vienen del producto del cerdo, etcétera, acompañamos siempre las comidas con estos pepinillos en vinagre, en curtidos, etcétera? Porque ayudan a la digestión de las grasas. Entonces, fijaos el detalle, lo inteligente que es. De, tomo producto que tiene un contenido alto en grasa, pero a la vez tomo un producto avinagrado que me ayuda a descomponer esto y facilitar la digestión. Esto es esencial en la cultura húngara. Por eso, siempre que vayáis a restaurantes, etcétera, os van a decir si queréis una ensalada de encurtidos o algo para acompañar estos percolt o guisos o guillage, este tipo de platos fuertes que son tradicionales de la cocina húngara. ¿Qué me queda por decir? Que está delicioso, que yo hoy voy a... Ayer tuve la suerte de hacer una caldereta de codillo que está delicioso. Hoy va a ser la comida de hoy, pero la voy a acompañar con estos encurtidos que están riquísimos. Ese es mi consejo. Meteos en el mundo de las fermentaciones poquito a poco. En el canal habrá un par de cosas sobre esto también. Y bueno, pues nada, desearos lo mejor, paz y amor, como siempre digo, y nos vemos muy pronto aquí en Sabores de Hungría. Hasta luego.